Esto sucede por la guerra que continúa entre Rusia y Ucrania, por los misiles balísticos de largo alcance que Ucrania ya utilizó después de la autorización de Estados Unidos, la amenaza a lucrear por parte de Rusia y una declaración de Zelensky reciente que dice que Rusia usa a Ucrania como un campo de pruebas. Exactamente, un campo de pruebas de su armamento después de que la Fuerza Aérea de Kiev informara de un ataque contra la ciudad de Dnipro con un misil balístico intercontinental. Hoy, dijo Zelensky, nuestro vecino loco ha vuelto a revelar su verdadera naturaleza, su desdén por la dignidad, la libertad y la vida humana misma y sobre todo su miedo, un miedo tan abrumador que lanza un misil tras otro. Esto es lo que dijo, no Zelensky, corrijo, esto es lo que dijo Putin, ¿no? Respecto a estos misiles balísticos, un miedo tan abrumador que lanza un misil tras otro recorriendo el mundo en busca de más armas, ya sea de Irán o de Codera del Norte. También dijo, hoy ha sido un nuevo misil ruso, su velocidad y altitud sugieren capacidades balísticas intercontinentales, las investigaciones están en curso. Está claro que Putin está utilizando a Ucrania, esto lo dice Zelensky, como campo de pruebas, esto lo afirmó el presidente ucraniano en un video en la red social X. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!